3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 4 2 5 6 7 7 7 ah ejemplo yo ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡No la crema! ¡Shoot! ¡No la crema! ¡Ay, no la crema! Entonces dices que Jerome, ¡tendete el Chico! ¡2 puntos! ¡Nangbula Kiteen! ¡Nandulic! ¡5 puntos! ¡Deña maracuda! ¡Lamanga maracuda! ¡Ok, no te quapag! ¡Pasok! ¡2 puntos! oh paul paul pula sa tim tim brakodang pula akne jenis pinasakai jirom shoot tris tira lever hindi pa rin bumasok hindi kandola yung babanak shoot kandola 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 bagyan yung bagyan tim brakodang pula 6-4 lamang yung brakodang ang bola kay boss nasa kay jirom kandola tim brakodang lamang oliver shoot kirim wah ya na na ya na shoot akli kandola ingat ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Yo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ten barcota! ¡Yas! ¡Ten barcota! ¡Ten barcota! ¡Ten barcota! ¡Game, game! ¡Nauhang na si Bay! ¡Ten barcota! ¡Ten barcota! ¡Wala pinasabi-tienso! ¡Ten barcota! y esto, shoot, 3 points fin andoli yaron, yon, yon, yitira kawal, kawal yon, 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!